Buenos días familia, hoy vamos a hablar de la gran estafa de las criptomonedas y los NFT o NFT como se le dice en inglés hay una historia muy 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 graciosa que es de esta manera un hombre le dice a un amigo, oye estoy vendiendo mi perro en 10 mil dólares y el amigo le dice ah pero tú estás loco, ¿quién te va a dar 10 mil dólares por ese perro? le dice tranquilo yo lo voy a vender, no te preocupes que a mí alguien me va a dar mis 10 mil dólares a los dos meses los amigos se reúnen de nuevo y el amigo le pregunta, oye por fin pudiste vender el perro y el que tenía el perro le dijo, sí, lo pude vender ven acá y te dieron tus 10 mil dólares le dijo, sí, sí, me dieron mis 10 mil dólares no me dieron los 10 mil dólares en efectivo pero me dieron dos gastos que valen 5 mil dólares cada uno moraleja del asunto el valor que le demos a las cosas es relativo y no significa que realmente tengan ese valor o por lo menos que nosotros como sociedad le demos ese valor ahora bien sin duda alguna las criptomonedas serias están en nuestro futuro están en el presente de una manera u otra pero están en el futuro de la sociedad por eso es que los bancos y las reservas federales o incluso salvador y tantas instituciones internacionales están aceptándolo cada vez más y más y más y más y más ahora bien no compren proyectos nuevos que saben que son pump and dump o sea de simplemente subir para todo el mundo hacerse rico y después cae todo todo el que se montó en el vagón a última hora pierde el dinero eso no es invertir eso es apostar y en cuanto a los NFT yo no soy el más conocedor de los NFT en lo absoluto porque de lo que he visto no me gusta y las personas que de verdad saben de NFT que yo sigo y que escucho como hablan y que creo en los principios en los valores de esas personas lo dicen que los NFT son parte del futuro y explican como va a facilitar todo el proceso contractual en el futuro pero dicen que sin duda alguna el 98% de los NFT que hay ahora mismo en circulación en compra y venta son especulativos y no van a estar presentes en unos años lo que significa que el 98% de los NFT que tú estás mirando para comprar probablemente te van a perder dinero ahora en este preciso momento hay muchas personas que están a un nivel mucho más alto del que están mamá y papá y ven los NFT como una buena inversión supuestamente porque lo pueden comprar a un precio y con toda la especulación que existe lo pueden vender más caro en tres días número uno por la fama que ellos tienen y número dos porque sin duda alguna están subiendo de valor por su especulación hay mucho dinero en circulación va a continuar esa manera y las personas están poniendo dinero en los NFT porque están subiendo de valor de la manera que yo lo he visto de las personas que saben la mayoría de los NFT ahora mismo están funcionando como una una obra de arte por así decirlo algunos tienen funcionalidad en el mundo virtual tan pequeño que existe ahora mismo pero la mayoría son simplemente especulación y por eso que hay muchas personas que no entienden por qué una imagen animada que incluso tiene hasta malos malos pixelados puede costar tanto dinero y es simplemente que nosotros como sociedad le damos valor a las cosas que creemos que tienen un valor más alto que otros artículos o servicios en la sociedad por eso que una cartera de las que yo le compro a mi esposa de 30 dólares puede tener un poco menos de calidad que una Louis Vuitton que vale 1200 pero la calidad realmente no hace una diferencia de 30 1200 es que cosa el valor subjetivo que la sociedad le da de la misma manera está sucediendo con los NFT entonces la pregunta del millón es Joaquín ¿qué NFT compro? en este momento yo no tengo ni un centavo en los NFT número uno y más importante porque no los entiendo lo suficiente como para pagar el dinero eso es lo número uno y perdónenme los especialistas en NFT como como Salomondo y número dos porque sigo creyendo por lo que veo todos los días y ayudando a mamá y a papá que comprar una propiedad mediante house hacking sigue siendo mejor opción para la familia promedio hay una persona que coge y compra un NFT se hace millonario de la noche a la mañana y sale en el periódico y entonces todo el mundo dice ok hay que comprar NFT pero eso no es la media de mamá y papá lo más gracioso de todo es que las personas quieren hacerse millonarios en 90 días sabiendo que estadísticamente no es posible pero si tú le demuestras a una persona que en el paso de 5 a 10 años puede comprar suficientes bienes suficientes activos que le hagan ser millonarios pero significa que tiene que vivir un estilo de vida por debajo de sus ingresos por los primeros 5 años la mayoría no está dispuesta a hacerlo y por eso es que el 64% de la población de los Estados Unidos vive cheque a cheque no es un problema de salario es un problema de manejo de los ingresos que tenemos y de inversiones tenemos que invertir en cosas que entendemos y que históricamente están comprobadas que van a continuar subiendo como las propiedades que suben de valor pagas el principal genera flujo de caja en la renta cuando le restan las utilidades y la hipoteca y además de eso tiene los beneficios de impuestos pero lo más importante de todo es que puedes apalancarla si compras una propiedad con un 3% de depósito convencional la propiedad de 300 mil dólares son 9 mil dólares compras esa propiedad 9 mil dólares y sube el promedio histórico nada de especulación el promedio histórico de los Estados Unidos que es más de 3% pero sube ese 3% sube tu equidad 9 mil dólares además de eso pagaste en el principal además de eso generaste flujo de caja si hiciste house hacking que es lo que yo trato de explicarles todos los días y además de eso tienes beneficio de impuestos tu dinero no solamente tuvo un retorno de inversión de más de 100% sino que estás invirtiendo en algo que conoces y no estás especulando con una criptomoneda que puede mañana irse a la basura o un NFT que los que saben dicen que el 98% no va a estar entre los NFT en los próximos años porque es pura especulación entonces la pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿va a invertir en cripto? ¿va a invertir en NFT? ¿va a invertir en la bolsa de valores? ¿va a invertir en bien raíces? en lo que sea entiéndelo no especule e invierte la mayor diferencia entre las personas con riqueza y las personas con pobreza no es el ingreso son las inversiones y el largo plazo entonces familia si esto te ha gustado dale like suscríbete y dime de qué quieres que hable en los próximos videos así de manera muy 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 regular como si estuviéramos conversando aquí al lado mío chao chao